hola hola que paso mano quieres fumar ya no estoy lo mismo no se que me pasa quiero cambiar poquito a poco voy a cambiar no quiero fumar gracias estoy buscando de Dios te doy las gracias yo voy para el shop ya mismo alright man well I'm going to hit you up man está bien ok hoy ya no soy el mismo el señor me rescato vino y me saco del camino de la perdición y me perdono hoy hoy ya no soy el mismo el señor me rescato vino y me saco del camino de la perdición y me perdono hoy ya no soy el mismo le doy gracias al señor que me saco del abismo y por lo mismo un mensaje positivo le traigo yo para que pueda entender y creer que la fe es algo que no se puede ver bien aventurado sea en el que tu palabra crea que te llena de ánimo y te guía por tu vida entera sigue adelante no mira hacia atrás que el pasado el pasado ya lo tienes que olvidar nueva que dura tu eres cuando entran los caminos más allá no vivo solo sino el vive conmigo el gigante que está al lado mío el que resuelve todos los problemas míos en el nombre del padre y del hijo declaro sanación para todos mis amigos el redimido esperando en el señor que pronto estará conmigo no habrá sufrimiento ni dolor y por siempre estará conmigo estará conmigo hoy ya no soy el mismo el señor me descató vino y me sacó del camino de la perdición y me perdonó hoy hoy ya no soy el mismo el señor me descató vino y me sacó del camino de la perdición y me perdonó hoy por la biblia dice en Galatas 2.20 más ya no vivo yo más Cristo vive en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivió por la fe del hijo de Dios con el mambo y se entregó a sí mismo por mí eso lo dice su palabra y por más que traten de señalarme una novia canura soy ya yo sé cuando me vienes pero en mí representando BKC pending jamás siempre está ahí señor eres el gran señor La gloria es de papá Dios, ya tú sabes